No es un cuento de locos. Hubo una vez un equipo llamado el equipo de los sueños. Sus integrantes no saltaban, volaban y así arrasaban sin piedad con lo que tuvieran por delante. Nadie podía hacerle frente, nadie lo creía posible. Ellos tenían el mundo entre sus manos y a sus rivales rendidos a sus pies. Era una noche, diez años más tarde. Vieron con unos monstruos provenientes de un lugar lejano, silenciosos y desde las sombras, dicen que su sangre hervía y que eran grandes, increíblemente grandes. Dicen que se alimentaban de los sueños de los demás. Y esa noche demostraron que era verdad. Frente al equipo de los sueños, ellos fueron su peor pesadilla. Por primera vez, el mundo vio aquella estrepitosa caída. Y ya el mundo no fue el mismo. Desde aquel momento, año tras año, los cazadores de sueños surcan el planeta en busca de los sueños de otros. Para poder alimentarse y para volverse cada vez más poderosos. Sí, sí puede que suene loco.